Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de descomposición de vectores. La descomposición de vectores es una tarea importante para poder hacer operaciones analíticas con los vectores, como la suma, la resta y varias otras. Para hacer una descomposición de vectores tenés que tener un vector referido a un sistema de ejes coordenados cartesianos, es decir, ortogonales entre sí. Ubicamos al vector en el centro del sistema de ejes, y por el extremo trazamos rectas paralelas a los ejes. Esas rectas cortan a los ejes en dos puntos. Esos dos números que se leen en los ejes los vamos a llamar coordenadas. Entonces cada vector en un sistema de referencia xy tendrá dos coordenadas que vamos a llamar, si el vector se llama a, las coordenadas las vamos a llamar ax y a. En el ejemplo que yo te propongo para desarrollar esta presentación, ax vale 7 y a y vale 3. Esto ya nos permite un nuevo modo de definir un vector que se llama par ordenado. Y se simboliza así, el vector a va a estar definido por los números 7 y 3. Primero se coloca la coordenada x y después la coordenada y por convención. De hecho, por eso es que se llama par ordenado. El orden en que se dan las coordenadas definen al vector. Entre el vector y sus coordenadas se establecen ciertas relaciones matemáticas muy pero muy convenientes. La primera es la relación pitagórica, porque fíjate, te sombré un triangulito entre el vector y las rectas paralelas y los ejes. Ese triangulito es rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado es igual a la hipotenusa, que no es otra cosa que el módulo del vector al cuadrado. En nuestro ejemplo, 7 al cuadrado más 3 al cuadrado es 58, la raíz de 58 es 7,62. Por lo tanto, a partir de las coordenadas podemos conocer el módulo del vector. También queda relacionado el ángulo, porque en los triángulos rectángulos se verifican las relaciones trigonométricas. Recordá que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto no es otra cosa que la coordenada y. Entonces, el seno de alfa es a sub i sobre a, el módulo del vector. El coseno de alfa es a sub x sobre a, y la tangente de alfa es a sub i sobre a sub x. En nuestro ejemplo, alfa vale 23,2 grados. Hacé la cuentita para verificarlo. También es interesante que esta operación que estuvimos haciendo de proyectar el extremo del vector sobre los ejes nos permite una nueva forma de definir un vector. Recordá la suma de vectores. Si a sub x y a sub i fuesen vectores, los podríamos dibujar de esta manera. Quedan uno a continuación del otro. De modo que el vector a es la suma de a sub x más a sub i. Y cómo podemos hacer para transformar esos coordenadas en vectores con los versores. Si nuestro sistema de coordenadas tiene definidos los versores i y j, entonces el vector a sub x es siete veces el versor i. Y el vector a sub i es tres veces el versor j. Entonces ahora sí podemos establecer la suma vectorial. El vector a es igual a siete veces el versor i más tres veces el versor j. Y esta forma de representar o de definir a los vectores se llama modo cartesiano, en honor a René Descartes que lo desarrolló por primera vez. Bueno, fíjate que entonces tenemos hasta ahora tres modos de definir un vector. La de par ordenado, es una convención. El sistema cartesiano, que es establecerlo a partir de la suma vectorial de sus componentes. Y hay un tercer modo, que lo vamos a usar poco, pero conviene que lo tengas presente, que se llama forma polar. Y consiste en dar el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje x. Entonces tenemos par ordenado, método cartesiano y forma polar. Son tres modos habituales para definir los vectores. En el vídeo que viene vamos a ver la suma y resta de vectores con el método analítico. Y para eso es fundamental que tengas presente la descomposición de vectores. Te agradezco la atención y nos vemos en el vídeo que viene.